Hola amigas de iVillage Mujer de Hoy, soy Esther Medina, editora de Belleza y Estilo y en esta oportunidad te vengo a contar lo que no te debe faltar en tu cartera. Bueno, primero que todo no te puede faltar tu bolsito de maquillaje, un kit para coser, un cepillito para que siempre luzcas regia, algo muy importante, el cargador celular. También un poco de loción para el cuerpo, un poco de perfume, toritas sanitarias para momentos de emergencia y dentro de la billetera no te puede faltar nunca una llavecita de repuesto. También un poco de efectivo para momentos que no necesites. Una mujer precavida vale por dos. Bueno amigas, espero que les haya gustado este pequeño consejo y ahora no se olviden de decirnos que no puede faltar en tu cartera a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter de iVillage Mujer. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!